El tema del día de esta noche es, para quienes toman nota, es el sano desarrollo de nuestros adolescentes. Vamos a abordar este tema del desarrollo de ellos. Quisiera iniciar pidiéndoles que cambiáramos un poquito de perspectiva a la hora de estar escuchando el mensaje y en lugar de estar escuchando solamente desde el punto de vista de padres, que somos todos, que tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos adolescentes, también nos pongamos un momento en los zapatos de ellos, es decir, en el papel del adolescente, que todos algún día fuimos, ¿no? Todos algún día fuimos adolescentes y es más, sin un descuido de esos, hasta algunos de nosotros todavía tenemos algún comportamiento de adolescente por ahí. Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho a entender, nos va a ayudar mucho a entenderlos a ellos, que algo de lo que pretendo es hoy descubrir todo lo que hay ahí adentro, en su vida, en su espíritu, en su cuerpo, para que nosotros como padres podamos entenderlos y entendernos muchas veces también nosotros de una manera, de una manera más fácil. Entonces, tratemos de recordar que también fuimos adolescentes y les digo esto porque, bueno, vamos a estar tratando o trayendo a la mesa, a la discusión, algunas conductas de los adolescentes y esas conductas las conocemos en primer lugar porque las vivimos y en segundo lugar porque los tenemos en nuestra casa, a nuestros hijos y las podemos ver claramente en ellos. Es mi intención que después de esta conferencia, todos de alguna forma podamos entender mejor a nuestros hijos adolescentes. Entonces, pareciera que el origen de la mayoría de los retos que tenemos con nuestros hijos adolescentes, pareciera es que no nos entendemos, como si habláramos idiomas diferentes, si estuviéramos en canales completamente diferentes. Yo escucho frecuentemente, cuando vienen algunos de sus padres a pedir algún consejo, frases como esta, es que no lo entiendo, no la entiendo, no sé cómo se le ocurre eso. Bueno, pues hay razones por las cuales se les ocurre esto, pero pues muchas veces no los entendemos. Y la intención de esta conferencia, de esta noche, es que al final podamos conocer un poco más de ellos, de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su alma, en su espíritu, para entendernos mejor. Porque debo entender que si todos los que estamos aquí hemos decidido venir hoy y los que están escuchándonos quizás por internet, pues estamos atentos a esto justamente porque necesitamos crecer junto con ellos, aprendiendo, necesitamos saber cómo llevar adelante todo este reto que tenemos como padres de adolescentes. Pero entonces empecemos con una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los adolescentes? Empecemos con esta pregunta. Porque yo quisiera tener primero un entendimiento bíblico, un entendimiento bíblico de esta etapa tan interesante de nuestros hijos, que es la adolescencia. Mire, la Biblia no tiene ninguna referencia directa, directa del concepto de adolescente, tal así como nosotros hoy lo conocemos, no hay. Si ustedes tienen una computadora ahí en su casa o van a su concordancia de su Biblia y buscan esta palabra o buscan este concepto de adolescente para traer todos los versículos que pueda haber en la Biblia, no van a encontrar ninguno. No lo hay, como ese concepto no lo hay. Pero de igual manera tampoco encontramos conceptos modernos de hoy, como por ejemplo pediatría. Todos sabemos que la pediatría es una rama de la medicina que se encarga, es una especialidad de la medicina que se encarga estudiar a los niños, de atender la parte médica de los niños. Nosotros cuando tenemos a nuestro hijo enfermo, que es un niño todavía de edad de pediatra, pues lo llevamos al pediatra, no lo llevamos con el geriatra. A nuestros hijos lo llevamos al pediatra y a los abuelos los llevamos al geriatra. Entendemos que la ciencia ha desarrollado conocimiento como para entender las necesidades de cada etapa de la vida. Como por ejemplo hay algunas otras especialidades médicas, como la ginecología, que además de estar especializado en ginecología, se subespecializa en, por ejemplo, ginecología, obstetricia, infertilidad o menopausia. ¿Y sabe por qué? Porque son etapas diferentes de la mujer, en este caso. Entonces lo que hace la ciencia, estudia para determinado momento saber cómo atender cada una de las etapas de esto. Entonces sí, efectivamente, no hay este concepto de adolescente como tal, como tal en la Biblia. En realidad es un concepto relativamente moderno. Ambos conceptos, por ejemplo, adolescencia o pediatría, son conceptos de mediados del siglo XIX. O sea, son relativamente nuevos, por eso no hay nada en nuestra Biblia que tenga alguna referencia. Pero miren, podemos concluir que la adolescencia sí, efectivamente es un término actual que ha llegado para efectos de entender, comprender y atender a la persona en esta etapa, la etapa de la adolescencia. Pero miren, no obstante, aunque este es un concepto relativamente nuevo, moderno, la Biblia, por lo menos 700 años antes de Cristo, nos da descripciones precisas de las características de esta edad. Lo tiene bien identificado. Por lo menos, los primeros siete proverbios, los primeros siete capítulos del libro de los proverbios, nos muestra justamente a un padre sabio dando consejos prácticos a un hijo, a un hijo que tiene esas características de un adolescente. Mire, por ejemplo, si estudiamos estos capítulos, los primeros siete del libro de los proverbios, encontramos que estos inician de esta manera, mire. El uno dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Tenemos un padre ahí sabio queriendo dar instrucción a su hijo y le dice, oye, ¿por qué insiste en decirle oye? Porque sabe que ese adolescente o ese joven, pues no tiene, tiene uno que repetirle las cosas, sí o no. Oye, oye, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. En el capítulo 2 de Proverbios dice, hijo mío, si recibieses mis palabras, ve ahí la conducta del hijo al que se le está diciendo, si tan solo las recibieses, mis palabras que te quiero, y por lo menos guardares mis mandamientos, se refiere a un joven que está en edad de que todavía no es capaz de entender muchas cosas. El capítulo 3.1, hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides, le dice, no te olvides, ¿por qué? A nuestros chicos se les olvida todo, a nosotros no se les olvida todo, también, muchas veces, pero a ellos con más razón. ¿Cuántas veces ha dejado el lunch que lleva a la escuela su hijo sobre la mesa? Dígame, ¿cuántas veces? Infinidad de veces, muchas se les olvida, muchas cosas se les olvidan, hay que estárselas recordando. Y así, si llegamos hasta el 7, hasta el capítulo 7 de Proverbios, encontramos justamente un padre sabio insistiendo, y quiero que subrayemos esta palabra, insistir, insistir. A nuestros hijos adolescentes, necesitamos insistirles, no podemos darnos por vencidos en ningún momento, no nos podemos dar por derrotados, no podemos decir, ya no puedo, que son muchas frases que escucho después de un padre, de una madre, cuando está batallando con un adolescente. Ya no puedo, ya no sé más cómo. No, hermano, no, no podemos darnos por vencidos. Debemos insistir, insistir en esto. Miren, viendo más a profundidad estos 7 capítulos de los Proverbios, encontramos, fíjense, estas conductas en ese hijo al cual le está diciendo un padre. Encontramos que le está pidiendo que tenga prudencia. Hombre, prudencia es algo de lo que verdaderamente un chico de esa edad adolece, justamente. Dice cosas que no debe decir, en momentos en donde no los debe de decir, a quien no se lo debe de decir, es imprudente, le está insistiendo. Le pide cordura, que piense bien las cosas, lo que va a decir, porque no estás cuerdo, muchas veces decimos. ¿Quién de sus hijos no ha salido en pleno verano, en agosto, y su hijo sale con una sudadera así, gruesa? ¿Sí o no? Pareciera que no hay cordura. Les estaba diciendo ahí, están identificando a un jovencito que no tiene, o a la inversa, está en invierno y sale la niña con un tirantito. ¿A dónde vas? Le digo, ¿a dónde vas? No hay manera, y ahorita vamos a ver por qué. Hay algunas razones de esto. Le pide que no sea insensato. Insensatez, fíjense. Les habla de la codicia, de la simpleza, que no seas tan simple, le está diciendo en estos proverbios, que no seas ignorante. Y luego hay otro, aquí último que puse, que no sea perezoso, perezoso. Es característico de los adolescentes, la parte de la pereza. Y científicamente, les traigo un dato más adelantito, hay una razón de esa pereza también, estudiado y demostrado completamente. Más adelante les voy a hablar algo al respecto de esto. Entonces tenemos que uno de los principales problemas entre padres e hijos adolescentes, radica muchas veces en la falta de entendimiento de ambas partes. Necesitamos entendernos. Y esto es justamente lo que hoy quiero compartir con ustedes en esta conferencia, acerca de conocer, de conocer más su desarrollo, desde dos aspectos, desde el desarrollo del aspecto físico, hasta el desarrollo espiritual de ellos. Es por eso que esa es mi intención, que conozcamos más. Mire, los evangelios nos describen el nacimiento de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección. Si nosotros estudiamos los evangelios, eso es lo que narran cada uno de los evangelios. Pero, si vemos algunos detalles, por ejemplo, Mateo, el evangelio de Mateo, empieza el evangelio justamente enlistando la genealogía de Jesús. Y después, se va hasta donde proviene, hasta donde es Jesús, donde nace Jesús. Pero después, narra algo de cuando Herodes quiso matar a los niños. Y después, automáticamente, se va al ministerio de Juan el Bautista. Entonces, en este evangelio de Mateo, no podemos ver nada de la juventud o de la niñez, de la juventud temprana de Jesús. Tenemos que buscar en otro evangelio. Marcos, Marcos inicia directamente en la profecía de Isaías sobre el Juan el Bautista. Marcos uno dice, Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos, tampoco menciona nada de la juventud de Jesús. Se va directamente a Juan el Bautista. En el caso de Juan, el evangelio de Juan, Él inicia hacia atrás en el tiempo. Es decir, empieza a decir, En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Se va cuando Jesús estaba con el Padre, haciendo todo. Y después se va nuevamente al ministerio de Juan el Bautista. Nos perdemos también parte de la juventud de Jesús. Pero Lucas, el caso de Lucas, Que deje de decirme, decirle, Lucas era médico. Tenía ciertos detalles en los cuales Lucas se fijaba a la hora de describir. Y entonces Lucas es el único evangelista, Que narra un breve, pero muy preciso episodio de la vida de juventud temprana de Jesús. Para ser preciso, a los doce años. ¿Si? Los doce años, la etapa, justamente la etapa, En que nosotros, en la actualidad, consideramos que empieza la adolescencia. ¿Si o no? El pueblo de Israel, Tenía dentro de sus costumbres, Iniciar a sus hijos, A los trece años en el Bar Bitzvah, Que representaba, La iniciación, De sus hijos, En el cumplimiento de la ley. Hasta antes de los doce, trece años, Ellos eran hijos del pacto, Así les llamaban. Y después de que cumplen los trece años, Para ser precisos, A los doce los empezaban, A preparar. Pero a los trece años, Eran llamados ya hijos de la ley. ¿Qué significaba esto? Que ya tenían la responsabilidad completa, De cumplir toda la ley. A esa edad. Ya. Los preparaban, Para que a esa edad, Fueran responsables, De cumplir la ley. Entonces, Vaya conmigo, por favor, A Lucas, capítulo 2, Verso 40. ¿Lo tiene ahí, por favor? Acompáñenme en la lectura. Dice, Y el niño, Refiriéndose a Jesús, Crecía y se fortalecía, Y se llenaba de sabiduría, Y la gracia de Dios, Era sobre él. Iban sus padres, Todos los años a Jerusalén, En la fiesta de la Pascua, Y cuando tuvo doce años, Subieron a Jerusalén, Conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, Acabada la fiesta, Se quedó el niño Jesús, En Jerusalén, Sin que lo supiesen, José y su madre. Y pensando, Que estaban entre la compañía, Anduvieron camino de un día, Y le buscaban entre los parientes, Y los conocidos, Pero como no le hallaron, Volvieron a Jerusalén, Buscándole. Y aconteció, Que tres días después, Le hallaron en el templo, Sentado en medio, De los doctores de la ley, Oyéndoles, Y preguntándoles. Y todos los que le oían, Se maravillaban, De su inteligencia, Y de sus respuestas. Cuando le vieron, Se sorprendieron, Y le dijo su madre, Hijo, ¿Por qué me has hecho así? He aquí tu padre, Y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, Él les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios, De mi padre, Me es necesario estar? Mas ellos no entendieron, Las palabras que les habló. Y descendió con ellos, Y volvió a Nazaret, Y estaba sujeto a ellos, Y su madre, Guardaba todas estas cosas, En su corazón. Y Jesús, Crecía, En sabiduría, Y en estatura, Y en gracia, Para con Dios, Y para con los hombres. Hay algunos aspectos, Importantes que resaltar, En este pasaje, Que acabamos de leer. Miren, En primero, Jesús era de 12 años, Nos interesa mucho, Esa etapa de la vida de Jesús, Porque justamente, Es la etapa en que nuestros hijos, Están ahí. Y podemos aprender muchísimo de esto. Acompañaba a sus padres, Al templo. La familia, Buscaba a Dios. Era una familia temerosa de Dios. Importante, Para nosotros como padres, Si queremos que nuestros hijos, Que nuestros hijos, Busquen a Dios. Bueno, Aquí está un ejemplo de esta familia. De esta familia, Temerosa de Dios. Buscaba a Dios. Déjeme, Le digo algo más. Esta era la etapa de Jesús, De hijo. Todavía no empezaba su ministerio. Aquí iba con sus padres, Los acompañaba para todos lados. Todavía no estaba. Cuando dice que estaba sentado, Con los doctores de la ley, Él estaba sentado, Y les preguntaba. Dice que los oía, Y les preguntaba. Ellos, Dice que se sorprendían, De la inteligencia, Que tenía el joven. No dice que él estuviera enseñando. Él preguntaba, Y oía. Y los demás, Los maestros decían, Se sorprendían. Cómo era tan inteligente, Este joven. Pero él estaba ahí, Sentado, Escuchando, Y viendo. José y María, Eran unos padres responsables, Y temerosos de Dios. Dice el versículo 41. Iban sus padres, Todos los años a Jerusalén, En la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Subieron a Jerusalén, Conforme a la costumbre de la fiesta. Cuidaban, Guardaban, Lo que es de Dios. Las costumbres, Y el corazón, Que ellos tenían, De agradar a Dios. Pero miren, Vemos también aquí, Que hubo un pequeño, Una pequeña diferencia, Entre María, José, Y Jesús. Cuando le dijeron, ¿Por qué nos haces esto? Te hemos andado buscando. Es evidente, Que María no tenía, Toda la revelación. Si bien es cierto, El Padre, El Espíritu Santo, Le reveló, Que en ella, Nacería el Salvador. Ella no tenía, Toda la revelación. Tan es así, Que se sorprendió, Cuando no encontró a su hijo, Y hizo lo que cualquier, Madre o padre, Como nosotros que estamos aquí, Debería de hacer. Buscarlo, Y de alguna manera, Preocuparse. ¿Por qué me has hecho esto? Y le contesta, Jesús, ¿Por qué me buscabais? No sabéis, Que en los negocios, De mi padre, Es necesario estar. Algunas otras, Versiones dicen, Que en la casa, De mi padre, Es necesario que esté. Y algunas otras versiones dicen, Que en los asuntos, De mi padre, Es necesario que esté. El día que veamos, Que nuestros hijos, Tienen ese interés, Por estar en la casa, Del padre, En los asuntos, Del padre, Estaremos, Dando un paso, Gigantesco, Con respecto al desarrollo, Espiritual, De nuestros hijos. Ahí estaba Jesús, Todavía no estaba, En ministerio, Pero estaba interesado, En las cosas, En las cosas de Dios. María reaccionó, Como cualquier madre, En el versículo 48, Ahí lo podemos leer. No fue un acto, De rebeldía de Jesús, El contestarle a su y sus padres. Ni fue un acto, De rebeldía, El quedarse Jesús, En el templo, Y que se fueran. Tan no lo es, Que el mismo Lucas, Más adelante, En el versículo 51, Dice, Que Jesús descendió con ellos, Y volvió a Nazaret, Y estaba sujeto a ellos, Y su madre guardaba, Todas estas cosas, En su corazón. Evidentemente, María, No entendía muchas cosas, No entendía, Lo que estaba pasando, Lo guardaba en su corazón. Jesús, Sujeto, A sus padres, Porque estaba, En el ministerio, No estaba en su ministerio aún, Estaba, Como hijo, Tenía 12 años, Iban de regreso, A su tierra. Noten, Que de este pasaje, Que leímos, El versículo 40, Y el versículo 52, Son muy semejantes, Leámoslo, El 40 dice, Y el niño crecía, Y se fortalecía, Y se llenaba de sabiduría, Y la gracia de Dios, Era sobre él, Y el 52, Dice, Y Jesús crecía, En sabiduría, Y en estatura, Y en gracia, Para con Dios, Y para con los hombres, Lucas tiene un enfoque, En ambos lados, De la vida de Jesús, El lado divino, Como hijo de Dios, Pero también, El lado humano, Como hijo de hombre, Describe claramente, Si lo repite, Es porque es importante, Resaltarlo ahí, Jesús crecía, Se refiere a su cuerpo, En sabiduría, En conocimiento, En gracia, Es decir, En aceptación, De parte de Dios, Para con Dios, Y para con los hombres, Ese era el desarrollo, Que se estaba observando, Eso es aquí, En este último versículo, Vamos a partir para, Para entender, Cómo están constituidos, O cómo está constituido, El crecimiento, O el desarrollo, De nuestros hijos adolescentes, Un padre que cree, Tener problemas, Con su hijo adolescente, Frecuentemente, Tiene expresiones, Como estas, Mire, Yo las he escuchado, Platico frecuentemente, Con padres, Ya no sé, Qué hacer con él, Hable por favor, Con él, Por favor, Hable con él, No entiendo, Qué es lo que le pasa, Así expresamente, No lo entiendo, Pero es que acaso, No me entiende, No entiende, Lo que le quiero decir, Todos estos casos, Son relacionados, Precisamente, Con la conducta, Con la conducta, Del, 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 Adolescentes, Si quiero, Que a partir de aquí, De esta parte, De la conferencia, Partamos, Hacia dos aspectos, Importantes, Que lo menciona, En ese, Versículo de Jesús, El crecimiento, Físico, Y el crecimiento, Espiritual, De ellos, Porque muchas, De esas conductas, O muchas, De esas, Quejas, De un padre, Están relacionados, Con una conducta, Del chico, Que muchas veces, No entendemos, De donde, O como, O por qué, No las podemos entender, No nos entienden ellos, Y no los entendemos, Nosotros a ellos también, Y si conociéramos, Un poco más, De cómo están ellos, Constituidos, Desde el punto de vista, Físico y espiritual, Podríamos entenderlo, Mucho mejor, Entonces, Justamente, Lo que debemos entender, Es que ellos, Están en una etapa, De desarrollo, Esto quiere decir, Que no han alcanzado, El estado óptimo, Están en un proceso, Y como todo, Lo que está en un proceso, Necesitamos tener, Paciencia, Quisiéramos que ya, Terminara, Pasara, Pero no, No tenemos, Por qué acelerar, Este proceso, De sus vidas, Necesitan vivirla, Como nosotros, La vivimos, Porque ahí, Aprendemos muchas cosas, Ahí, También, Tenemos, La oportunidad, De crecer, Y de desarrollarnos, Entonces, Los aspectos, Más importantes, Que vamos a estudiar hoy, Es su desarrollo, Físico, Y su desarrollo, Espiritual, En el versículo 52, Dice, Jesús crecía, En sabiduría, Y en estatura, Y en gracia, Para con Dios, Y para con los hombres, Este versículo, Nos muestra, El crecimiento de Jesús, En los dos aspectos, De su vida, En esta tierra, Físico, La condición física, De nuestros hijos, Determina, Su condición, De vida, En esta tierra, Es decir, Dependiendo, De cómo ellos, Crezcan, Y se desarrollen, Físicamente, Ellos van a disfrutar, De esta vida, O en su defecto, Van a padecerla, Mientras vivan aquí, Eso tiene que ver, Con el desarrollo físico, Pero de la misma manera, El aspecto espiritual, El desarrollo espiritual, Determina la condición, Pero más valioso aún, Determina la condición, De su vida, Eterna, De su vida, Por la eternidad, Y muchas veces, Nos detenemos, Solamente en la parte, De que no entendemos, De la parte física, Que me hace batallar, Que me hace, Que pierda mis casillas, Muchas veces, Y nos concentramos, En querer que se comporte bien, En querer hacer, Que tenga una conducta, Adecuada, Y dejamos, A un lado, La parte más importante, Que es la parte, Espiritual, La parte espiritual, Es la que determina, Su vida eterna, La salvación, Para ellos, Voy a darles brevemente, Algunos, Algunos datos, Para concentrarme, Levemente, Muy rápido, En la parte de su desarrollo físico, Para después entrar, Al desarrollo espiritual, Solamente, Unos pequeños datos, Para que, De manera de cultura general, Sepamos, Lo que pasa, En nuestros, En nuestros hijos, Es relativamente fácil, Entender, Que ellos, Están creciendo, En sus cuerpos, Es muy fácil, Entender eso, Desde que nace, Usted lo está viendo, Y los primeros meses, Está creciendo rápidamente, Es muy fácil, Hasta que, De repente, Da lo que nosotros, Llamamos el estirón, Y nos damos cuenta, Que ya, El pantalón, Le queda, Rabón, Que la camisa, Le queda, Hasta acá, Y nos limitamos, A entender, Y a conocer, Solamente eso, Ya creció, Dice el niño, Ay, Me duelen las rodillas, Mami, Ah, Estás creciendo, Si o no, Es algo que le decimos, A nuestros hijos, Eso es fácil de entender, Lo comprendemos, Hay algunas, Hay algunas estructuras, Más complejas de entender, Desde el punto de vista físico, Que considero, Que es importante, Que tengan esta, Esta, Esta información, Y me refiero, A su cerebro, Su cerebro, Tiene un desarrollo, Muchas veces exigimos, Que se comporten, Como adultos, Cuando no lo son, No lo pueden, No tienen una capacidad, De comportarse, Como, Como adultos, Mire, Al nacer, El cerebro, Pesa, Aproximadamente, 350 gramos, Eso cuando, Cuando nace un, Un niño, Aunque esté muy cabezón, Más o menos, Eso es lo que pesa, Al año aproximadamente, Le pesa 700 gramos, Casi se duplicó, O más, Que se duplicó, Y al año, Pesa casi un kilo, 900 gramos, Pesa el cerebrito, Del, Del niño al año, Y pasa algo, Muy importante, Y muy interesante, Que conocer de esto, Dependiendo de la talla, Del adulto, Cuando sea grande, Va a pesar entre 1.3, Y 1.5 kilogramos, Eso es lo que va a pesar, El cerebro, Pero mire, En el momento del nacimiento, El cerebro, No ha asumido todavía, Las funciones, Para las cuales está diseñado, Las va adquiriendo, Conforme, Va madurando, Tan solamente, El cerebro, Va a representar, Solo, El 2%, Fíjese, El 2% de todo nuestro peso, Parece que es insignificante, Solo, El 2%, Pero vea estos datos, Les van a servir mucho, Para algunos aspectos, Más adelante, Recibe, El 15% del gasto cardíaco, De nuestra actividad cardíaca, Recibe el 15%, Del 2%, Que solamente representan el peso, Se va hasta el 15%, Consume, El 20% del oxígeno, Que no, O sea, Una quinta parte del oxígeno, Que nosotros, Adquirimos, Se va al cerebro, Pero vea este dato, Y este es muy interesante, Para ustedes, Utiliza, El 25% de la glucosa, De todo el cuerpo, Una cuarta parte, De toda la glucosa, Que nuestro cuerpo, Transforma de los alimentos, Una cuarta parte, Se le va al cerebro, Esta semana pasada, Tuvimos una chica, Que se nos desvaneció, En la reunión, Se desvaneció, Se fue, En cuanto la trajimos de nuevo, Le pregunta a mi esposa, ¿Desayunaste? No, Si no desayuna, El cerebro necesita, Necesita la glucosa, Por eso, Sabe una cosa, Por eso están todos lentos, Porque como el cerebro, Usa mucha glucosa, Si no tiene la suficiente, Ahí lo ves, Sentado en el sillón, Con el, Control, O de la tele, O del, Necesita glucosa, Si, Hay veces que la mamá, Se queja, Es que es bien flojo, Y yo normalmente, Cuando dice, Es flojo, Le pregunto, Este, Y viene, Como quiere consejería, Por un tema, Que para la mamá, Es fundamental, No hombre, Viene dramáticamente, Es que no hace nada hermano, Ayúdeme con él, Yo inmediatamente, Le hago otra pregunta, Oiga, Cuando viene a la iglesia, Le gusta venir, Si, Si viene, Este, Es desobediente con usted, No, No es desobediente, Llega tarde a la casa, No, Ha reprobado, No, Pues no, No está cometiendo ningún pecado, Lo único es que necesitamos activarlo, De alguna otra manera, Póngalo a hacer algo, Que le, Que le implique una motivación a él, Si no, Va a seguir, Porque, Todo su, Por lo menos el 25% de su glucosa, La está generando su cerebro, Si no, No se desarrolla, Usted no le mete comida, Y el muchacho va a andar, Si se va a la escuela sin desayunar, No va a aprender, Se va a estar durmiendo, Yo tengo chicos que se duermen, Que se duermen en la clase el domingo, Esto es importante que los chicos, Y que ustedes tomen en cuenta, Que esa glucosa, La necesita, Los muchachos, ¿Por qué? Porque se está desarrollando, Mire, A los 6 años, Un niño, Ya, Ya desarrolló, En tamaño, El 90% de sus capacidades, De función del cerebro, A los 6 años, El 90, Uy, Diríamos, Ya estamos del otro lado, El 90% de su cerebro, Ya está desarrollado, En 6 años, Pero déjeme, Le digo otra cosa, El otro 10, Lo va a terminar, Hasta los 20 años, O sea, Que van a ser, 14 años, Para desarrollar, Solo, El 10% de la capacidad, De sus funciones, Y queremos que el muchacho, Se comporte como un adulto, No, No funciona así, Así está, Esto que Dios, Creó, Esa maravilla, Que tenemos en el cerebro, Es una maravilla, Pero, Tenemos que entender, Como funciona, No podemos desesperarnos, Queremos que el muchacho, Haga cosas de adulto, O piense como adulto, No lo puede hacer, De los 6 a los 12 años, Casi toma su tamaño normal, Pero solo en tamaño, No desarrolla todavía, Esos dos años, Pasa algo maravilloso, En el cerebro, Que las neuronas, Empiezan a multiplicar, En una cantidad enorme, En el cerebro, No se ha desarrollado, Solamente crecen, Esas neuronas, Llega a los 12, Y de los 12 a los 20, Va a desarrollar, Ese último 10%, Fíjese, Pero que cree, En ese tiempo, Todas esas neuronas, Que se hicieron, Que se generaron ahí, Ahora empieza algo, Un fenómeno, Que se llama, La poda, Cerebral, Todas las neuronas, Que no utiliza, Las va a deshacer, El cerebro, Si el chico, Solamente hace unas cosas, Y utiliza, Cierta neurona, Para cierta actividad, Y solamente esa, Y es por eso, Que a nuestros hijos, Debemos de darles actividades, Para que hagan cosas, Que pongan, A trabajar su cerebro, Tenemos que generarles, El que, Corra, Que vaya, Que haga, Cómprale un, Rompecabezas, Cosas, Que le ayuden, A que ponga a trabajar, Todas sus neuronas, Porque de los 12, A los 20, Las neuronas, Que no utilice, Las va a eliminar, Y se va a quedar solo, Con las que le sirven, Con las que está acostumbrado, A trabajar, Eso es lo que pasa, Con ellos, Va eliminando, Las conexiones, Finalmente, Quiero decirles, Cómo se desarrolla, El cerebro, Cómo se desarrolla, Esta parte, El desarrollo, Empieza, El desarrollo, Emicia desde la parte de atrás, Hasta la parte de enfrente, Y lo va haciendo, Periódicamente, Periódicamente, Y quiero mostrarles, Para qué sirve, Cada parte de su cerebro, Y se van a dar cuenta, Porque hay muchas de sus conductas, De los chicos, Mire, En primer lugar, La parte de atrás, Que es la primera, Que empieza a desarrollar, Es la que tiene que ver, Con las emociones, Por eso el chico, Para él, Todo es emoción, No hay nada, Que lo controle, Llora, Como ríe, Puede estar en la mañana, De un humor, Y en la tarde de otro, Solamente tiene desarrollada, Esta parte de atrás, Que se llama, El óvulo occipital, Está relacionado, Con las emociones, Y fuertemente, Relacionado, Con las emociones, Interpreta, Otras cosas, Como imágenes, Reconoce, Reconocimiento de visión, Pero lo que nosotros vemos, Todos los días, Raro, Es, Oye, ¿Por qué está tan sensible? Siempre muy emocionado, Llega eufórico, Y lo se va triste, Llora por nada, Y se ríe, De ratito, Solamente está desarrollando, Esta parte, Y no hay nada más, Del resto, Que lo controle, Así funciona, Esto, En segunda instancia, Lo que empieza, A desarrollarse, Es su lóbulo parietal, La parte de, Más o menos, De aquí, Del centro, Esta es la que recibe, Las sensaciones, Del tacto, Calor, Frío, Coordinación, Y el equilibrio, A esa edad, Ya empiezan a ser, Más hábiles, Para hacer cosas, Para los deportes, Para correr, Algunos, Desde más chicos, Pero ahí está, Una relación, Que entonces, Empieza a coordinarse, Para seguir, Con el lóbulo temporal, Este proceso de información, De los oídos, Pero sabe una cosa, Ya regula, Emociones, El desarrollo, De esta parte, Del cerebro, Permite, Que esas emociones, Sean reguladas, Ya diga, Ya, Uno no es para tanto, Uno le hablaba tantito, Nada más le levantaba, Un poquito la voz, Y se ponía a llorar, La chica, O el chico, Ya no, Al momento de estar desarrollada, Esta parte del cerebro, Controla esas emociones, Y ya no es tan, Tan sensible, Ya se llega a controlar, Pero mire, Hasta aquí, Todos, Este desarrollo, Que ha tenido, Ha estado, Sin una parte, Muy importante, Que es la que gobierna, El resto, Es la última parte, Que se desarrolla, Cuando tenemos, Casi 20 años, La parte, Del, Del lóbulo, Frontal, Imagínense, Se le denomina, El director de la orquesta, O sea, Este, Es el que ordena, Todos los demás, Y como es el último, En desarrollarse, Que cree, Pues por eso no hay cordura, Por eso no hay sensatez, Por eso hay sensibilidad, Es la última parte, No podemos exigirle, A un chico de 12 años, Que cuide, A un bebé, No lo puede hacer, No, De hecho, Una de las características, Para determinar, Si ya salió de la adolescencia, Es cuando es capaz, De hacerse cargo, De otra persona, En la otra etapa, De la adolescencia, No es capaz, De hacerse cargo, Ni de él, Ni de ella, Y uno piensa, Que egoísta, Porque no me ayuda, No me ve, Que me sobo el lomo, Todo el día, Y mira, No piensa en mí, No, No piensa en los demás, Apenas alcanza a pensar en él, No ha desarrollado, Esta parte, Que es el lóbulo frontal, Que es el director, De la orquesta, El que gobierna todo, Hasta los 20 años, Estima que ya tiene la madurez suficiente, Y déjeme, Le digo una cosa, Hay todavía algunos, De 40 y más, Que no lo han desarrollado, ¿Conoce usted a uno de 40, Que todavía iba con sus padres? Que le laven, Que le planchen, Todavía no desarrolla el lóbulo frontal, No es capaz, De hacerse cargo de sí mismo, Menos piensa en el otro, Y hay, Así, Ejemplos, Muchísimos, Muchísimos, Entonces, Un adolescente, Que lave la ropa, Pero si es tan fácil, Hijo, Nada más, Mételo al, No lo estoy excusando, Le estoy diciendo las razones de por qué, Claro que lo podemos hacer, Lo podemos lograr, Si lo podemos lograr, Si los enseñamos, Pero sabe una cosa, Tenemos que empezar, De niños, Si empezamos de adolescente, Le tengo una mala noticia, Ya hay una programación atrás, Que es todo lo contrario, Si se puede, Si se puede, Pero sabe una cosa, Ahí es donde hay que doblar las rodillas, Yo escuché en alguna, No hace mucho, Al pastor, Una enseñanza, De que, Hay, Problemas que solucionamos, Con sabiduría, Y otros con fe, Esos adolescentes, Que ya no pasaron, La etapa de niñez, Enseñándoles, Necesitamos la fe, Necesitamos la fe, Porque, La sabiduría, Ya no nos funciona, Ya no tenemos la suficiente, Porque la parte, Él se cree, Más sabio, Que nosotros, Entonces, Yo creo que, Debemos, Habiendo, Visto estos, Estos cambios, Que hay en su cuerpo, Y estos cambios, Que hay en su, En su cerebro, Creo que ahora, Podríamos de alguna manera, Emitir un juicio, A la hora que vemos, Ciertas conductas, Del adolescente, Y podríamos de alguna manera, Entenderlas, No aceptarlas, Fíjese, No aceptarlas, Pero si entenderlas, Y no entonces, Porque lo que hacemos, Cuando no las entendemos, Lo juzgamos, Y lo culpamos, Tenemos que enseñarle, Tenemos que enseñarle, Está en una condición, Física, Que está, Padeciendo, No está exento, De responsabilidad, Déjame le digo, Ahorita vamos a entrar, A la otra parte, Que es la parte espiritual, Que es en donde viene, Su responsabilidad, A esta edad, Entonces, Si una mamá, Viene y me diga, Ay por favor, Ayúdeme conmigo, Porque es un flojo, Bueno, Si es un flojo, Pues ese no es pecado, Así como que, Le hago otras preguntas, Y entonces, Si, Si no hay ningún otro riesgo, Pues digo, Pues no hay ningún problema, Hay que ponerlo a hacer algo, ¿Cuáles son las conductas, Que yo considero, Que debe de poner atención, Cuando usted las vea, Falta de respeto, A usted, A sus hermanos, A la gente en general, Ausencia de la escuela, Ay por qué hoy mi hijo, Yo le pregunto, Cuando la mamá viene, Que quieres consejería, Esas son las preguntas, Que le hago, Oiga, ¿Está yendo a la escuela? ¿No falta? A la escuela, Sus calificaciones, ¿Cómo van? Para ver, Un diagnóstico completo, Llega tarde a casa, Está llegando, Si está llegando a casa, A un adolescente, Ay, Traemos un problema, No sabemos ni donde está, Ni con quien está, Tendríamos que, Indagar un poquito más, ¿Está en pleitos? Le digo, ¿Cómo anda de su aseo personal? Uy hermano, No, Hay veces que dos días, No se baña, Ah, Dos días es normal, No, Que no quiera bañarse, En una semana, ¿Está deprimido? ¿Está triste? No, Pues nada de eso, Ah, Bueno, Bueno, Si hay problemas de conducta, Pero no, Conducta grave, Como para traerlo, Y hacerle una liberación, No, No es necesario, Hay que educarlo, Hay que enseñarle, Hay que ponerle, Algunas tareas, Que tiene que, Que tiene que hacer, Miren, No es correcto, Quedarnos solo, Con la perspectiva biológica, De nuestros adolescentes, O sea, No es correcto, Excusarlos, Decirles, Ah, Oigan, Miren, No se preocupen, Es que como es adolescente, Sus hormonas, Y su cerebro, Bueno, Pues este, Normal, No, No es correcto, Esa perspectiva única, No, No nos podemos quedar, Estar solo con ella, No debemos estar satisfechos, Con esa perspectiva, De la adolescencia, Que dice, Que debido a los cambios biológicos, Pues está corriendo, En su interior, Un problema, No, Tenemos que ir más allá, Eso es algo solo, Para que lo entendamos, Para que sepamos, De donde viene, A donde va, A como podemos, Inclusive, Si hay una situación, De salud, Atenderla, Si es un problema, Una situación de salud, Tenemos que atenderla, Si lo, Si lo hiciéramos, Si hiciéramos eso, De quedarnos solo hasta aquí, Entonces estaríamos excusándolos, De su responsabilidad espiritual, Y de hecho, Déjame le digo, Que la vida espiritual, De cada quien, Es una responsabilidad, Exclusiva de ellos, Ya, A esta edad, Ya, Tienen conciencia de pecado, Ya tienen conciencia, De lo que es bueno, Y lo que es malo, Dejemos a un lado, Entonces ahora, Lo que pasa en su cuerpo, Lo que pasa en su mente, En su cerebro, Y vayamos a lo que pasa, En su vida espiritual, Porque su vida espiritual, Es algo, Que también necesitamos atender, El desarrollo espiritual, Lucas 2, 52, Dice que Jesús crecía, En sabiduría, Y en estatura, Y en gracia, Para con Dios, Y para con los hombres, Entonces debemos partir, De que nuestros hijos, Antes de crecer, Y desarrollarse espiritualmente, Tienen que nacer, Tienen que nacer espiritualmente, Cuando, Una madre, Un padre, Vienen con nosotros, Para tratar algún asunto, De su adolescente, Y después de que estamos platicando, Y que le pregunto, Y viene a la iglesia, Y viene con gusto, Y le gusta sentarse, Escuchar la palabra, Si, Y ya nació de nuevo, Aquí es el, Donde todo el mundo, Nos paramos, Y decimos, Pues no sé, No sé si ya nació de nuevo, Hay muchos que no saben, Si ellos ya nacieron de nuevo, Menos si el hijo, Ya nació de nuevo, Debemos partir de que nuestros hijos, Antes de crecer, Y desarrollarse, Tienen que nacer, Del espíritu, Esto es algo que quizás, Aún no entendemos, Cuando esperamos, Que nuestros hijos, Muestren un nivel, De madurez espiritual, ¿Cómo vamos a esperar madurez espiritual? Si no ha nacido, Nicodemo, Déjenme le digo una cosa, Nicodemo era un principal, De la sinagoga, O sea que Nicodemo, Conocía la palabra, Era uno de los líderes, Sabía, Y cuando Jesús le dijo, Que tenía que nacer de nuevo, Yo imagino que Nicodemo, Puso una cara de, ¿Y eso qué? No sabía, Jesús fue muy claro, Jesús fue muy claro, En que es necesario, Nacer, De nuevo, Esto es, Nacer del espíritu, Es un tema, Estrictamente personal, Todos debemos, Nacer del espíritu, Ninguno de nuestros hijos, Está exento de eso, Aunque haya nacido, Siendo usted ya cristiano, Mis hijos, Los dos nacieron, Cuando nosotros, Ya éramos cristianos, Y nos queda muy claro, Que ellos, Deben nacer de nuevo, Ellos deben de tener, Una relación, Con Dios, Ellos deben de estar, En una relación, En donde conozcan, A Dios, Y ellos decidan, Seguirlo, Hay veces que, Los padres, Quieren entrar a los chicos, Y oren por el hermano, Pues si vamos a orar, Pero primero, Por su salvación, Vamos a orar primero, Para que Dios, Venga a su vida, A su conocimiento, A su entendimiento, Nicodemo, No sabía, No sabía, Que significaba eso, Nuestros hijos, Vienen a la iglesia, Se sientan, Algunos vienen, Muy contentos, Conocen a Jesús, Nicodemo, Le dijo al Señor, Sabemos que vienes, De Dios, ¿Por qué? ¿Por qué sabía Nicodemo? Porque vemos, Las señales, Y quien hace, Esas señales, No lo puede hacer, Si no está Dios, Con él, Ah, Tú sabes que vengo, De Dios, Le dijo Jesús, Porque ves lo que hago, Eso no es suficiente, Nuestros hijos, Vienen y se sientan, Y alaban, Tienen que nacer de nuevo, Nuestros hijos, No podemos pedir, Un crecimiento de ellos, De verdad, Cada día, Que estoy frente a ellos, Y les comparto la palabra, Cualquiera que sea el tema, Al final, Siempre trato, De llevarlos a eso, Porque yo no sé, Si ellos ya nacieron de nuevo, Es muy evidente, Que algunos de ellos, Que si lo han, Hecho ya, Se nota, Porque dan frutos, Hay varios chicos, Hay muchos de ellos, Pero hay otros, Que se ven, Completamente perdidos, Si yo lo veo, En una hora, Que los tengo sentados, Seguramente usted, También lo sabe, Y lo ve, Y lo ve, Insistimos, Y insistimos, En que vengan, A él, Estoy bien que vengan, Porque aquí son, Enfrentados, Con la palabra de Dios, Son confrontados, Y es cuando, Por el oír, Viene la fe, Y entonces cuando van a creer, Pero va a llegar un momento, En que ellos, En que ellos van a tener, Que tomar, Esa decisión, Nosotros como padres, Somos los responsables, De presentarles, El evangelio práctico, Todos los días, Lo tenemos a nuestra casa, ¿Quiere la salvación, De su hijo? Evangelícelo, Evangelicemoslo, No lo traigamos, A la iglesia, Solo para, Ahí que les prediquen, Usted sabe bien, Que en la iglesia, Venimos a crecernos, A alimentarnos, A comer, Pero no siempre, Se habla el tema, Del nuevo nacimiento, Recibimos doctrina, Recibimos instrucción, Recibimos, Mucha palabra, Pero, No siempre está eso, Entonces si nosotros, Queremos que nuestros hijos, Sean salvos, Queremos que ellos, Reciban a Jesús, Como su Señor, Y su Salvador, Mire, Pues nosotros somos, Los más indicados, De evangelizarlos, Muchos, Muchos, En alguna ocasión, Hemos dicho, Ay, Me gustaría irme de misionero, Llevar el evangelio, A Tunguntún, O a donde sea, Amigo, No tienes que ir muy lejos, Ahí en la casa, Tenemos mucho trabajo, Evangelizarlos, Es claro, El evangelio, Pero, Nosotros muchas veces, No sabemos, Que es eso, Oramos con el niño, Y le decimos, Ay mira, Vamos a orar, Para que el Señor, Supla las necesidades, Y para que el Señor, Te traiga esto, Y te de aquello, Vamos al grano, Si no, Se ha, Convertido a Cristo, Es necesario, Enseñarle, Que somos pecadores, Que estamos perdidos, Que sin Cristo, Vamos, Ese es el evangelio, El evangelio, No es hablar de, De sanidades, Y de milagros, El evangelio, Es que estamos perdidos, Que somos pecadores, Que Jesús, Pagó por nosotros, Para salvarnos, Si no, Derechito, Al infierno, Y que pagó, En la cruz, Muriendo, Para resucitar, Y en el resucitar, Al resucitar el, Darnos vida, Juntamente, Esto, Le tiene que quedar claro, Al chico, Desde muy chico, Que lo conozca, Que sepa que eso, Es el evangelio, El evangelio, No es venir, Sentarnos, Levantar las manos, Cantar, Alabar, Poner la ofrenda, Pagar los diezmos, E irnos, El evangelio, Es que nosotros, Estábamos perdidos, Que necesitábamos, Un salvador, Romanos tres, Dice como está escrito, No hay justo, Ni a un uno, Por cuanto todos, Pecaron y están destituidos, De la gloria de Dios, Jesús pagó, Por nuestros pecados, Marcos diez, Cuarenta y cinco, Dice, Porque el hijo del hombre, No vino para ser servido, Sino para servir, Y para que, Para dar su vida, En rescate, En pago, Y en segunda de Corintios dos, En segunda de Corintios cinco, Diecisiete, Dice que de modo, Que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron, Y aquí todas son hechas nuevas, Y todo esto proviene de Dios, Quien por, Quien nos reconcilió consigo mismo, Por Cristo, Y nos dio el ministerio, De la reconciliación, Nos dio, Nos dio a todos nosotros, El ministerio de la reconciliación, Que mejor, Y que, Orden mejor, Que con nuestros hijos, Nosotros evangelicemos, Que Dios estaba en Cristo, Y reconcilió consigo el mundo, No tomándoles en cuenta, A los hombres, Sus pecados, Y nos encargó a nosotros, La palabra de la reconciliación, ¿En dónde ves a tu hijo, En el futuro? ¿En dónde lo ves? Muchos padres, Pensamos en asegurarle, A nuestros hijos su futuro, Con una buena carrera, Una buena educación, En una buena escuela, Si tiene negocios, El papá, Bueno pues en dejarle los negocios, Para su futuro, O por lo menos, En enseñarlo a trabajar, Dice, Para que se, Salga adelante, Para mí es una visión, Muy corta, Y además miope, Corta porque, Pues no ve más allá, Que los años que va a tener de vida, Y no sabe ni cuantos, Y miope, Porque no sabemos, Si el va a querer, El hijo va a querer, Lo que el padre le deje, Necesitamos ver, Más allá, Su eternidad, Y su eternidad, Solamente está garantizada en Jesús, En el hijo de Dios, Como salvador, De él, Pero en primer lugar, Como salvador nuestro, Entonces debemos de aprovechar, Todas las oportunidades, Todas las oportunidades, Para evangelizar a nuestros hijos, Para enseñarle, La necesidad que tenemos, De perdón, Tengo un ejemplo, De evangelismo, En el hogar, Y es un ejemplo muy poderoso, Porque me acaba de pasar, Vino una mamá, Estuve ministrando a una familia, De madre, Y sus hijos, Con problemas de abandono, Del padre, Abandono de hogar, Los dejó el padre, Y el joven adolescente, Mucho coraje, En su corazón, Muchos sentimientos, Encontrados de amor al padre, Y además de desprecio, Y de, Y de odio, Y viene a administración, Pero, Cuando estaba hablando con ella, Me concentré, En el adolescente, Que es el, Más grandecito, 15 años, Para ser exacto, 15 años, Y yo le digo, Él ya nació de nuevo, Me dijo, Acaba de nacer de nuevo, Y como sabe usted, Que acaba de nacer, De nuevo, Mire, Todas las noches, Oramos por su padre, Le dijo ella, Ella, La madre, Que su, Que el marido, La abandono, Todos los días, Oramos por su padre, Y él la regaña, Dientas, Pero se, Se inca, Y ora, Y yo les digo, Vamos a orar por él, Que Dios lo perdone, Porque nosotros, También necesitamos perdón, Y le empieza, Fíjense, El evangelio del perdón, Eso es lo que Jesús hizo con nosotros, Y una madre, Diciéndole a su padre, Que Dios lo perdone, Ora por él, No lo odies, No lo desprecias, No sientas eso por él, Perdónalo, Dios nos perdonó, ¿Qué le está haciendo? Evangelizando, Evangelizándolo, Dice, Dice que estaban orando, Ella cerró sus ojos, Y de repente, Ella escuchaba, Que como que, El chico la interrumpía, En la oración, Pero no era otra cosa, Más que, El chico estaba siendo bautizado, Por el Espíritu Santo, Y dice que él dijo, Es que yo perdone a mi padre, Ahí, Y le dije, Señor, Te lo doy, Te lo entrego, Y ahí, Dice, No, Todos los otros hermanitos, Se quedaron, Observándolo, ¿Sabes por qué? Porque él estaba gozándose, En la oración, Llorando, Y riendo, Gozándose, Con Dios, ¿Sabes una cosa? Y le dijo, Señor, Yo nunca te he recibido, Delante de sus hermanos, Yo nunca te he recibido, Un chico que siempre ha venido, Por mucho tiempo, Yo nunca te he recibido, Y hoy quiero que vengas a mi vida, Y que entres a mi corazón, Perdóname, Ya no le decía, Perdóname mi papá, Perdóname, Eso es el Evangelio, Si hay situaciones en la casa, Aprovechalas, Para decirle, Tenemos un Dios Todopoderoso, Que nos perdona, Todos somos pecadores, Todos, Él se fue, Pero aunque nos quedamos, También nosotros, La diferencia es que Él se fue, Perdónalo, Y ora, Y el chico no estaba ahí, A los cuatro o cinco días, Vino Él conmigo, Y le digo, ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? Tu vida espiritual, Y me dice, Quince años, Para mí lo primero es Dios, Salí ministrado yo, Justamente es a donde queremos llevar a nuestros hijos, De otra forma, Solamente vienen, Y que bueno, Pero, Ellos tienen que conocer a Jesús, Tienen que saber su condición, Tienen que saber que necesitan perdón, Al igual que todos, Y que el perdón, Nos lo da Jesús, En su sangre, Nos ha alabado, Y que mejor evangelista que usted, Que mejor evangelista que nosotros, Como, ¿A quién le van a querer más? Y si, Fallo hijo, Pero me arrepiento ante Dios, Y yo no quiero seguir viviendo fallando, Y le, Vamos a arrodillarnos, Ante la presencia de Dios, Y sabes una cosa, Es un gran ejemplo, Para ellos, Salvación, Hay veces que queremos frutos, Espirituales, No los pueden dar, Primero, Se nace, Después se crece, Se desarrolla, Y después nos reproducimos, Esa es, Naturalmente, El ciclo de vida del ser humano, Físicamente, Nace, Crece, Se reproduce, Y muere, En el caso de nuestros hijos, De su vida espiritual, Tenemos que asegurarnos de esto, No, Se desentienda, De esta situación, Su vida espiritual, Es la más importante, Si atendamos, Las situaciones físicas de él, Si atendamos, Sus problemas, Sus dificultades, Pero nunca, A costa, De su vida espiritual, Pensemos bien, Como le vamos a responder ahora, Ante las situaciones difíciles, Muchas veces estamos tan ocupados, De lo trivial, De todos los días, Que olvidamos, Que olvidamos eso, No desaproveche, De las oportunidades, Cualquiera que sea, Estaba, Para cerrar, Llegué, Era domingo, Habíamos estado, Toda la mañana acá, Aquí, Servicio de las 8, Servicio de las 11, Estaba cansado, Vamos a comer rápido, Traigo a mis hijos, Porque vienen a ensayar aquí, Y vamos, Mi esposa y yo, Y nos hacemos por ahí, Tiempo, Para venir después, Por mi hija, Que termina a las 6, Y yo llego, Por ella a las 6, Y nos vamos, Todos los días, En la calle, Es uno, Cansado, De haber andado en todo eso, Llega, Y uno va pensando en el coche, Voy a llegar, Una rica cena, Un baño calientito, Este, Una camita así bien rica, Y a descansar, Para pasar a mi habitación, Paso por la puerta, De la habitación de mi hija, Y la veo que está sentada, En la cama, Con sus ojos llorosos, Paso, Me detengo, ¿Qué tienes hija? Nada, Siempre dice nada, Si o no, Nada, Ah, Bueno, Tenía dos opciones, O decir, No tiene nada, E irme a dormir, A bañarme, A meterme a mi camita rica, Y dejarla ahí con su nada, Me regreso, Y me siento, ¿Te puedo ayudar en algo? Y se suelta, Llorando, Y me empieza a decir, Y sabe una cosa, Eran trivialidades con sus amigos, No era nada, Importante, O nada trascendental, Para ella si, Para ella si es muy importante, Acuérdense que todavía no se desarrolla la parte de aquí, Está toda la mente, La de acá, Todo es sentimiento, Todo es necesidad, Y nadie la entiende, Y nadie, Me siento, Y estuvimos platicando, Largo y tendido, Me olvidé del baño, Y me olvidé de la, Y solamente lo que quería era, Hablar, Que la escuchara, Y ahí te va el evangelio, Mi hijita, Perdónalo, Dios nos perdonó, Háblale, Y que vas a hacer, Y por qué no haces eso, Es una oportunidad, Yo iba cansado realmente, Podía ser lo suficientemente egoísta, Para decirle, Mira, Ay ya madura, Por favor niña, Le dice a su hermano, Ay ya madura Sara, Le dice a Samuel, Ya, Él tiene 20, Está igual, Y dice ya madura, Esa es su palabra, Ya madura, Entonces yo también la oigo, Pues pude haber dicho, Ya madura hombre, Ya duérmete, Déjalos, No les hagas caso, Me voy a bañar, Si un padre, Está preocupado, Por la salvación de su hijo, No deje pasar, Ninguna oportunidad, De ponerle el evangelio enfrente, De tal manera, Que su corazón, Sea confrontado, Y reconozca, Porque es hasta entonces, Cuando reconocemos, Que necesitamos un salvador, Y sabemos que, Nos encontramos con él, Y le decimos, Ven, Sálvame, Lo demás, Y todas las broncas, Del papá que se fue, Y todo lo que, Tiene la vida eterna, Segura, Ya Dios, Lo traerá, Era un milagro, Pues si Dios no, Para Dios no es imposible, Le digo, Tú crees que puede venir tu papá, Si, Déjaselo a Dios, Y dijo, Se lo dejamos a Dios, Y si habla, Le contesto, Y lo respeto, Y todo, Bien hecho, Amalo, Amalo, Es fácil, Ministrarlo a él, Porque ya, Ya nació de nuevo, Pero cuando tienes un chico ahí, Que no ha nacido de nuevo, No, Pero por qué, Y se fue, Y por qué me lo hizo, Ni cómo entrarle, Necesitamos que primero, Alcance, Su corazón, Su salvación, Usted es el principal evangelista, Para su hijo, Para su hija, Presentele, El plan de salvación, Porque esta es la única forma, De asegurarnos, De un desarrollo sano, De nuestros adolescentes, Si, Desde el punto de vista físico, Pero también, Desde el punto de vista, Espiritual, Cire sus ojos, Vamos a orar, Señor, Te damos muchas gracias, Esta noche, Tú has estado con nosotros, Enseñándonos Señor, Cada día, Cada día, Aprendemos más de ti, Y queremos Señor, Que tú sigas mostrándonos, La condición espiritual, De nuestros hijos, Que es la más importante, Ayúdanos a suplir, Sus necesidades físicas, Pero por sobre todo, Ayúdanos, A poderle suplir, Sus necesidades espirituales, Y la más importante, Es su salvación, Nosotros Dios, Nos ponemos en tus manos, Para que nos capacites Señor, Hay veces que, Que ignoramos como Señor, Hay veces que, Dejo pasar muchas oportunidades, De poder sentarme, Con mi hijo, A hablar, O con mi hija, A decirle, Pero ya no quiero, Ya no quiero, Dejar pasar una oportunidad, Quiero asegurarme, Que tiene la vida eterna, Y esta vida, Solamente, La podemos obtener todos Señor, Mediante tu sangre, Tu redención, Ayúdame Señor, Perdóname si he fallado, Perdóname Señor, No si he fallado, Perdóname porque he fallado Señor, Puedo hacerlo mejor, Solo si me capacito, Con tu Espíritu Santo, Ayuda Señor, A estos padres, Ayuda a cada uno de ellos, Yo estoy seguro, Que si hoy están acá, Y quienes nos están escuchando, Por internet, Tuvieron ese, Tiempo, Para dedicarlo, A escuchar este mensaje tuyo, Es porque quieren aprender, Y porque tienen una necesidad, Todos la tenemos Señor, Y solo con el poder de tu palabra, Lo podremos lograr, En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén, Y Amén, Gracias.